Vamos a ver la cobertura de Marina y Barba Núñez. 10 y 5 de la mañana, Marina Calabró, que llega a la radio. A ver, permiso. Hola. Son las 10 y 5, entro a las 10. No, no tenemos ningún lío, chicos, ya está, vamos a seguir hablando de esto. ¿Pediste disculpas ayer? ¿Fueron aceptadas por él? No, no tengo nada para contarles, ya me sangré contando todo. Estamos en la primera hora con vos, ¿son novios o no son novios? No, 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 yo nunca dije eso, ni él tampoco, así que no. Me voy, chicos, no es mala onda, son 10 y 5. Somos compañeros de trabajo, pregúntenle a él. ¿No lo hablaste vos? ¿No volviste a hablar con él? Rolando, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Escuchaste, escuchaste en las declaraciones de Marina, escuchaste las disculpas de ella? Estoy entrando a trabajar, gracias. Respeto mucho el laburo de ustedes, respeten al mío, estoy entrando a trabajar. Nosotros le preguntamos a ella y nos dijo que te preguntemos a vos si habías aceptado las disculpas. Muchas gracias, obvio, pero no pienso que ella tuviera que pedirme disculpas por nada, ¿sabés? Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable, yo la quiero muchísimo, no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo. Con la repercusión que tuvo todo, como estás vos. Estoy entrando a trabajar y están acá ustedes, y la verdad que no era lo que quería. Estoy entrando a trabajar y no era lo que quería, están acá ustedes. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Viste la respiración de él de nervios. Nervios, sí. Yo creo que nunca en su vida Rolando Barbano se imaginó verse expuesto de esta manera y tener a los periodistas, y no digo que lo haya hecho a propósito Marina, pero tener a los periodistas ahí en la puerta preguntándole por su vida sentimental, porque es un periodista de otro lado. Pero eso no viene de ahora, ya cuando se iban a tatuar juntos o cuando empezaron, no es así, no suele suceder en el mundo del espectáculo cuando se empieza a hablar de una pareja, después interesa todo, lo bueno y lo malo. Y además estás poniendo... No es que vos abrís cuando querés, me parece que... Pero Marina está más acostumbrada al manejo de los medios. No sé si estás acostumbrada, porque acá te das cuenta que entró y como con pocas pulgas habló un poco en su programa. Lo que pasa es que, claro, el tema sigue porque ella, después de lo sucedido que ella dice, fue simplemente una oración, no sé por qué tanto escándalo, bueno, tanto escándalo terminó pidiendo disculpas. Ella no fue simplemente una oración, no fue una oración, porque por algo ella pidió disculpas. Ahora después él, lo que dice acá en la puerta, es bueno, no me debería haber pedido disculpas. Bueno, entonces, hay que hay un teléfono, por supuesto, llámense por teléfono, hablen, no sé, ¿no? Hay algo que no se entiende. ¿Por qué ella le nació pedirle disculpas si él dice no las necesitaba? Yo creo que las palabras de él tienen que ver con bajarle el precio ya a la discusión. Es una forma de enfriar esto. Como quizás en la intimidad le dijo, mira, la verdad sí, me tenés que pedir disculpas, te pasaste de la raya, pero él públicamente va a decir, mirá... No, ¿por qué no le dijo pedir disculpas? Quizás le dijo, te fuiste al carajo. Te fuiste al carajo, bueno, pero digo... Te fuiste a la bosta, estaba conmigo, te parece... Semejante escena que le daba. ¿Qué habíamos hablado? No sé, digo, qué sé yo. Pero digo que para mí la declaración de él tiene que ver con esto de querer que esto se termine. Entonces dice, bueno, no tenés que pedir disculpas. ¿Sabés lo que le debe molestar? Tengo la sensación que no se está hablando de su premio. No. También. Porque él es algo... Él pensó, digo, ganó este premio, está con su hijo y un montón de cosas para celebrar y todo ese festejo. Aparte un momento único, porque vos decís, el día del padre, justo el día del padre, estás con tu hijo viviendo un momento, eso va a la escena con vos, algo que van a guardar por siempre, que se ve empañado por esta situación. Bueno, la primera nota que le hacen a él, justamente cuando le preguntaban de lo de Marina, él decía, estoy muy contento por ganar el Martín Fierro, estoy muy feliz con mi premio. O sea, que él decía, bueno, pero lo de Marina, estoy muy contento con mi premio. O sea, todo el tiempo remarcando el premio. No, no quiero. Si querés desactivar, ayer en El Observador y ayer en La Nara Sin Filtro, no sé todo el show que hicieron. No importa. Porque a ver, el show sigue. Igual yo creo que la están pasando mal los dos. Yo no dudo que la están pasando mal y están incómodos. Pero bueno, pero podés... ¿Qué te pareció todo lo que pasó? Estamos separados y por suerte nos llevamos muy bien. Vamos a ser familia siempre. Tenemos dos hijos muy hermosos. Muy hermosos. ¿Cómo viste eso lo que pasó? ¿Lo vieron? Qué lindo que estaba Roquito, no, Martín Fierro. Bueno, de verdad llegó tarde. Mirá. Ella se expresó delante. Se expresó delante. Chicos, conduzco un programa a las dos. Flor de la vez quiere saludarte. Pero conduzco un programa a las dos de la tarde. Me van a rajar de laburo. Pero es que no es un segundo. Me van a rajar de laburo. Flor quiere saludarte, nada más. Te está escuchando, Flor. Hola, Micaela. ¿Cómo estás? Gracias por tener la gentileza de parar. Flor, estoy llegando tarde al trabajo. Me van a rajar de trabajo. Solo te quiero preguntar por el posteo que hiciste en Instagram con la taza esa de Londres. ¿Tiene algún significado? ¿Viste mis dibujos? Instagram es mi portfolio. Yo laburo de dibujante y tengo un programa de radio que se llama Fincamos Demencia. Pero hubo un posteo con la taza de Londres. Sí, se olvidó la taza de Rolo en casa. En realidad no se la llevó cuando nos separamos. Estaba la taza en casa. Pero yo no sabía nada de Londres. ¿Pero fue un mensaje? No, sí. No, no, no. Cero. O sea, le gusta más a él. Así que vayan a mi Instagram que es Mendele Vicha que tengo todos mis dibujos ahí. Gracias, Flor. Escuchame, Miquel. ¿Cómo viste lo que sucedió en el Martín Fierro con tu hijo que estaba ahí presente? Digo, ¿te molestó como mamá? Estaba muy hermoso mi hijo. Es muy lindo. Eso es lo único que vi. Estaba muy hermoso. Es muy hermoso mi hijo. Estaba totalmente embelezada con ese pibe hermoso que hicimos con Rolo. ¿A él le afectó todo lo que pasó? ¿A él le afectó? ¿Hizo algún comentario o no se dio cuenta? Che, no hablemos. Tiene 12 años. Está bueno dejar a los chicos afuera. ¿La conoces a Marina? Perfecto. ¿Mica? ¿Puedo entrar a la radio? Porque de verdad me van a retar. No quiero. ¿Conocés a Marina? ¿Tenés vínculo con ella? No, cero. No, vínculo, no. Perfecto. Te quiero agradecer, Miquel, a que hayas tenido la gente. No, estamos separados y nos llevamos bien. Y yo tengo mi vida y él tiene la suya. Y está todo en orden. ¿Te llamó la atención lo que pasó? No, no. No, todo bien. ¿Hablaste con él? La vida de Rolo tiene que hacerse cargo de él. ¿Hablaste con él después de todo, eh? Sí, todos los días. ¿Cómo está Rolo? ¿Cómo está Rolo? La mañana, ayer, todos los días. ¿Cómo está él con todo esto? Como siempre. O sea, hablamos de la vida, qué sé yo. Nos vemos todos los días. ¿Hiciste alguna mención sobre esto? Tengo que entrar a la radio, ¿verdad? O sea, no puedo seguir hablando. Soy muy charlita. Yo además trabajo en radio, con lo cual es peor. Chau, chau. Chau, chau, chau. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, eh. Vamos a ver en su Instagram, Fijo Demencia. Por favor. Estás en el 7.